vergüenza columna del almirante david rené moreno moreno para semana estamos ante una de las contradicciones más grandes de este tercer milenio que es propiciada por el palaz discurso de los hurtos según esta ideología parece que los principios y valores que enseñan los padres en el hogar y que posteriormente se supone son reforzados en las escuelas colegios y universidades son un encaño mayúsculo para la humanidad al aceptar como verdad los pronunciamientos del actual jefe de estado habrá que le plantear los 10 mandamientos pensar en reescribir la urbanidad de carreño y la cívica ya olvidada por influencias torcidas en la educación de los jóvenes puesto que según él lo malo es bueno y lo bueno es diabólico y producto de la oligarquía el asesinar secuestrar extorsionar violar reclutar niños comercializar alucinógenos y todos los delitos que cometen los diferentes grupos delincuenciales parece que ahora son motivo de orgullo para algunos personajes de nuestra política cuando realmente estas pechorías son la vergüenza del ser humano que utilizando la violencia de las armas y el empoderamiento que le da a quienes ilegítimamente las portan cometen crímenes horrendos contra ciudadanos indefensos delitos que en el mayor parte de las ocasiones no tienen el debido castigo de la justicia bien sea por complicidad de algunos jueces por ineficiencia de ciertas autoridades por connivencia de algunos problemas que les ofrecen impunidad o por causa de la corrupción que nos asfixia en la visita al muy querido méxico para la posesión de la nueva presidente el jefe de estado de nuestro país se enorgulleció mencionando que la señora chimbaún perteneció a la proscrita organización m19 en los inicios de la actividad criminal de estos guerrilleros señaló que el m19 ha dado dos presidentes en américa latina haciendo referencia a la nueva mandataria pero según ever gustamante activo integrante del m19 esa es una mentira de la dimensión del tren de la casa en el aire de escalona la pregunta que aflora es si gustamante dice la verdad que busca el presidente con esta mentira enaltecer el nombre de una organización criminal que se supone desarticulada desde la infancia se les enseña a los niños que la verdad debe brillar en todo momento así como se refuerza constantemente que los mayores deben ser ejemplo para las juventudes y por tanto quien ha sido designado para que ostente la máxima dignidad dentro del estado debe ser el ejemplo a seguir por sus virtudes por su honestidad por su compostura por su moral por su liderazgo pero no a alguien que con pasado de vergüenza se enorgullezca de los actos criminales de la organización de la cual hizo parte podría asegurarse entonces que se enorgullece de los crímenes cometidos por el m19 como la toma del palacio de justicia y los asesinatos de casi 100 personas con el asesinato del líder sindical josé raquel mercado con el secuestro masivo de la embajada de república dominicana con las múltiples violaciones de los derechos humanos este gobierno se ha caracterizado por el rosario de falsas promesas y mentiras que se han pronunciado desde la campaña política hasta el día de hoy jorge robleo afirma que estamos frente al rey de los cañazos refiriéndose en forma coloquial a quien se ha caracterizado por mentirle al país por mentirle a su público cautivo gracias a los subsidios por mentirle al mundo por utilizar la mentira para generar cortinas de humo que permitan desviar la atención de los inmensos problemas de corrupción que enredan su entorno familiar y político son muchas las causas por las cuales una persona puede verse impedida para ejercer ciertas actividades siendo posiblemente una de ellas la mitomanía o mentira patológica que se considera por parte de contenidos profesionales como un desorden de comportamiento no estamos hablando del cuento de pinocho inventado por el periodista italiano carlo collori donde crece la nariz con las mentiras hacemos referencia a quien tiene la responsabilidad de tomar las más complejas decisiones de un gobierno pues probablemente debido a esta enfermedad no esté en capacidad de asumir estos compromisos